Rusia ha acusado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de mentir al cifrar en 31.000 los soldados ucranianos muertos en combate durante la guerra, de la que este pasado 24 de febrero se cumplieron dos años. Así lo ha defendido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, aseverando que para Zelensky los ciudadanos de Ucrania no son seres humanos, sino unidades de las que puede seguir obteniendo dinero occidental. A su juicio, el mandatario ucraniano subestimó gravemente las pérdidas, dejando tantas almas muertas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que pudieran finanzarse como si estuvieran vivas. Fue este domingo cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reveló que unos 31.000 militares ucranianos habían muerto desde el inicio de la guerra con Rusia, un dato que hasta ahora no habían publicado las autoridades ucranianas.